El programa Familias en Acción inició con 8.888 usuarios y actualmente suman 10.513. De igual manera, se cumplió con las metas en salud con un nivel del 92.8% y en educación con un 98%, logrando también obtener cupos para personas en situación de discapacidad. También se socializó sobre la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes con la gestión del programa ante el Gobierno Nacional. De igual forma, el trabajo de las madres líderes, quienes tienen la voluntad de dirigir y orientar a los beneficiarios, además de fortalecer los requisitos y constancias necesarias para que se cumplan los compromisos pactados entre las madres y el Estado.